Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es García López Francisco Antonio de la Carrera Ingeniería Estral Semi Presencial. Este video es para las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral de la Unidad 1, Estadística Inferencial 2, impartida por el docente Morales Ibarra Juan José. Y a continuación pues vamos a los ejercicios. Vamos a elegir lo que es el tema 3, inferencia a perfil de dos muestras, muestras dependientes. Vamos con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Se presentaron datos de cuántas cajas mueve la antigua compañía a la nueva compañía. Bien, esto para entrar en contexto, en mi trabajo, bueno yo trabajo en el área de logística, en el área de envíos, despacho de producto terminado. Como yo he hablado en otros videos anteriores de esta materia, estadística 1 especialmente, antes manejábamos una, bueno, la compañía que se dedicaba a sacar las cajas, ya no está. Esa compañía ya pues la quitaron pues ahorita ya está. Estuvo esa compañía, cuando yo hice eso, cuando yo hice los videos de estadística 1, pues esa compañía estaba y la después la quitaron y pusieron a otra. A esa compañía igual no tardó mucho y la volvieron a quitar. Por lo tanto, en base vamos a hacer a la compañía que no estuvo mucho tiempo a comparación de esta antigua, de esta nueva compañía que pusieron. Vamos a hacer la comparación de cuántas cajas movía la antigua compañía a comparación de la nueva que metieron, o de la nueva que está en, en, moviendo cajas de producto terminado a las diferentes llamas. Eh, nos dice que utilizamos un nivel de significancia del 0, del 0.01 para poder corroborar la afirmación de que la antigua compañía, eh, bueno los troques más que nada, los troques, eh, bueno yo trabajo con una compañía de que hacen cajas van trailer, eh, se ocupan troques para moverlas esas, para mover esas cajas. El producto termina más bien a las diferentes yardas, eh, la antigua compañía vamos a hacer, vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.01 para poder corroborar la afirmación de que la antigua compañía, eh, bueno, más que nada los troques de la antigua compañía hacían más movimientos, cada uno hacía más movimientos que la nueva compañía y nos pide también determinar el intervalo de confianza. Eh, nuestros datos ya los tenemos capturados en Minitub, eh, para hacer más, más eficiente este, este video, más, más rápido. Eh, aquí ya tenemos lo que es la, los, los datos capturados en la antigua compañía, pues teníamos que los troques hacían prácticamente arriba de 10, muy poquitos hacían que 9, que 8 cajas, sin embargo la nueva compañía que ahorita está, que es con la que andamos batallando ahorita, es, hace menos de 10, por lo tanto vamos a hacer lo que es esa comparación de, de los troques, ¿no? Vamos a, vamos a ir a estadística, estadística básica, estadística básica, eh, T pareada, aquí vamos a elegir que pues tenemos cada muestra en su columna, ahora vamos a lo que es la muestra 1, elegimos lo que es la antigua compañía de muestra 2, a la nueva compañía, nos vamos a lo que es la, la gráfica, a, perdón, a opciones y nos dice que utilizamos un nivel de significado de 0.1, nuestro nivel de confianza es 99 menos 1, que es 0.01, por lo tanto nuestro nivel de confianza aquí va a ser 99, nuestra diferencia nos dice que es la media de la muestra 1 menos la muestra 2, por lo tanto nuestra hipótesis nula nos marca que es igual a 0, por lo tanto nuestra hipótesis alterna nos dice que va a ser la, que la que la antigua compañía hace a más movimientos que la nueva, por lo tanto aquí nuestra hipótesis alterna va a ser que la diferencia es mayor a la, a la, a la, a la, a la, a la diferencia hipotética. y le damos lo que es aceptar, aquí podemos, aquí estas son para las gráficas, ahorita vamos, vamos a dejar así, le vamos a dar a aceptar, y aquí ya nos arrojo lo que son los datos, en la antigua compañía tenemos lo que son, bueno, el tamaño de la muestra son 26 datos para cada compañía, de los datos posteriormente tomados de acerca de mi trabajo, la media es 12.231 para la antigua y para la nueva 6.538, la división estándar para la antigua es de 2.628 y para la nueva compañía 2.231, el error estándar de la media para la antigua compañía es de 0.515 y para la nueva 0.438. Tenemos lo que es la estimación de la diferencia parada, la media, una media de 5.692, una desviación estándar de 3.988, un error estándar de la media de 0.782 y un límite inferior al 99% para la diferencia de la media de 3.749. en nuestra prueba que aquí nos dice que la hipótesis nula, nos dice que la diferencia de la media es igual a 0 y nuestra hipótesis alterna nos marca que la diferencia de la media es mayor a 0, o mayor a la, pues si mayor a 0 que es, nosotros lo que estamos buscando es que la antigua compañía sin movimientos que la nueva, nuestro valor T es 7.28, nuestro valor P que es con el que nosotros vamos a evaluar si nuestra hipótesis nula se acepta, bueno más que no se tiene la evidencia suficiente o no, tenemos lo que es el valor P, el valor P nos indica que si el valor P es menor que el nivel de significancia, se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptarla al término, si el valor P es mayor al nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y pues por lo tanto se acepta lo que es la evidencia nula, verdad, ahorita aquí nuestro valor P nos está dando 0.000, en Minitab solo nos arroja 3 dígitos, sin embargo aquí hay más números de la, como nuestro valor P es menor que 0.00, no tenemos la evidencia suficiente, perdón, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde la hipótesis alterna nos dice que la diferencia es mayor a 0 o como tal que la antigua compañía hacía mucho más movimientos que la nueva compañía y digo hacía porque pues la compañía ya no está, ahorita es una nueva compañía, por lo tanto nuestro valor P nos indica que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos marcaba que la diferencia de la media era igual a 0 o que eran la antigua y la nueva compañía son iguales, por lo como vemos que nuestro valor P nos dice que no son iguales que la antigua compañía hacía unos movimientos que la nueva es mayor. También el ejercicio nos pide que saquemos el intervalo de confianza, para sacar el intervalo de confianza nos vamos a estadística atrapareada o bien también se le puede dar control. Aquí en opciones en vez de poner la hipótesis alterna le vamos a poner diferencia, tiene que ser diferente de la diferencia hipotética nada más para que nos dé el intervalo de confianza. El valor P pues viene siendo lo mismo, los datos prácticamente son los mismos, lo único que cambia es el que nos da el intervalo de confianza al 99% para la diferencia de la media que va de 3.512 a 7.872. Por lo tanto si se puede ver la diferencia, aquí si tomamos que la antigua compañía de límite inferior es 3.512 y a 7.872. Por lo tanto aquí podemos concluir de que la antigua compañía si hace más movimientos, si hacía más movimientos que la nueva compañía que está ahorita. Por lo tanto esa es nuestra conclusión de acuerdo a nuestro valor P. Tenemos otro ejercicio que es similar, sin embargo ahora es al área dentro de la fábrica como tal. En la fábrica como dije anteriormente se hace lo que es la caja de Bantrailer, nosotros como anteriormente mencioné antes, valga la tendencia, estoy en el área de despacho, de despacho de proyecto terminado, tenemos dos casetas, caseta 2 y caseta 4. En estas casetas se manejan lo que es la salida de las cajas. Tenemos una caseta, bueno aquí el ejercicio nos plantea que tenemos que utilizar un nivel de significancia del 0.03 para poder corroborar la afirmación de que la caseta 4 tiene menos salidas que la caseta 2. También tenemos que tener una literal de confianza. Bien, nuestros datos ya están capturados en Minitap igual. Tenemos lo que es la caseta 2 y la caseta 4. Aquí como podemos ver lo que es la caseta 2 tenemos que 33 unidades salidas un día. Ah, lo estoy tomando por días. Se manejan 6 días. Lo hice a 4 semanas. Ya trabajan 6 días, son 4 semanas. La caseta 4 tiene 20, a veces 33, a veces se han sacado 46 cajas. Lo mucho que se ha sacado en caseta 2 es de 76 unidades. Por aquí está el valor. Por ahí está anotado. Y la mayor cantidad que se ha sacado en caseta 4 es de 51 unidades. Por lo tanto aquí nos pide, el ejercicio nos pide determinar que utilicemos un nivel de significancia del 0.03 para corroborar que la caseta 4 tiene menos salidas que la caseta 2. Igual tenemos que ir a estadística, estadística básica, igual a T pareada ya que es la misma prueba. Esto se borra porque es del ejercicio anterior. En la muestra 1 vamos a tomar lo que es la caseta 4 y en la muestra 2 la caseta 2. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.03, que sería 97 menos 3, por lo tanto sería 97%. Aquí la diferencia dice que es igual a la media de la muestra 1 menos la muestra 2. Por lo tanto nuestra hipotesis nula nos marca que es igual a 0, o que son iguales las medias. Aquí nuestro ejercicio nos está planando que la afirmación de que la caseta 4 tiene menos salidas que la caseta 2. Por lo tanto vamos a poner que la diferencia es menor que la diferencia hipotética. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Bien, aquí tenemos lo que son nuestros datos. Tenemos lo que son nuestros datos que nos marcan. Tenemos 24 datos, 6 días a la semana por 4 semanas son 24 datos por ambas casetas. La media para la caseta 4 tenemos 26.63. Y para la caseta 2 es 51.67. La desviación estándar para la caseta 4 es de 12.90 y para la caseta 2 es 13.64. Y el error estándar de la media es de 2.63 para la caseta 4 y 2.78 para la caseta 2. Tenemos una estimación de la diferencia pareada, lo que es una media de menos 25.04, una desviación estándar de 18.35, un error estándar de la media de 3.75 y un límite superior del 97% para la diferencia de la media de menos 17.63. Entonces, nuestra prueba, que aquí es donde vamos a definir si se elige la hipótesis nula o la alterna. Nuestra hipótesis nula nos marca que la diferencia de la media es igual a 0 o que la caseta 2 y la caseta 4 sacan las mismas unidades. La hipótesis alterna nos marca que la diferencia de la media es menor que 0, es decir, de que la caseta 4 sí saca menos unidades que la caseta 2. Tenemos lo que es nuestro valor T, 6 menos 6.68 y nuestro valor P, que es 0.000 igual. No nos da más dígitos, pero este dato prácticamente es lo que nos resuelve el problema que nos está planeando. Como nuestro valor P es mucho menor que nuestro nivel de significancia de 0.05, tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Lo que nos indica que la hipótesis alterna es la afirmación de que es correcta, de que la caseta 4 saca mucho menos unidades que la caseta 2. Como se puede observar. Por lo tanto, podemos concluir que la afirmación es de que la caseta 4 sí saca menos, sí tiene menos salidas que la caseta 2. Y por último tenemos que determinar el intervalo de confianza igual. Vamos, controlé, nos marca el último movimiento que hicimos aquí, igual le ponemos diferencia de la diferente, tiene que ser diferente a la diferencia hipotentina. Todos los datos son iguales, son los mismos, perdón. Solo que aquí nos marca nuestro intervalo de confianza 97% para la diferencia de la media, que es de menos 33.71 a menos 16.38. Es de la caseta 4, menos 33.71 a menos 16.38. No, perdón, menos 33.71 a menos 16.38. Por lo tanto, sería nuestro intervalo de confianza y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias.